¿Cuánto lo creen? Esta noche el Señor te va a hablar Ya el ambiente espiritual está preparado Hemos orado, hemos valorado al Señor Y el corazón está abierto, ¿no es cierto? Y tengo la certeza y la seguridad Que el Señor te va a hablar en esta noche Así como vino hablando Hace días atrás y lo que seguirá haciendo el Señor Y esa es la parte más maravillosa Que el Señor nos sorprende cada día Aunque de lo que yo estoy hablando Muchas veces lo repetimos nosotros Pero no se trata de una repetición Se trata de algo que marca tu vida Y esa es la parte más importante Que Dios está haciendo en nosotros Y para cada desafío que el Señor nos muestra Para cada decisión que uno tome en el Señor Hay un personaje que no le gusta eso Ese personaje y todo su clan No le gusta Y ya saben de quién estoy hablando Para cada decisión para Dios Que va a marcar destinos Que va a marcar tu vida Y marcará la vida de muchas personas A través de tu vida Hay algo que se opone en el camino Ahora eso no es para que nos atemoricemos Eso no es para frenar la batalla Eso tiene que sacar lo mejor que está en ti Las situaciones y los problemas Y las luchas que uno vive Son elementos fundamentales Para poder sacar lo mejor de ti Para lo mejor Porque en qué momento Tú puedes saber De que estás preparado O tienes lo mejor de ti ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento? Tú puedes saber que puedes Y tú puedes ver El poder de Dios Tú puedes ver El poder de Dios en tu vida Los momentos de dificultad Son los mejores momentos Para ver la gloria del Señor Me encantó Todas las banderas Las marchas Todas las cosas Les juro que Casi me levanta marcha también Pero como soy un poco tímido No lo hice Y cuando hablamos de banderas Para aquellos que por allí Habían vivido Participar en una fuerza militar O por allí La bandera tiene que ver Mucho significado Para que alguien Agarre la bandera O esté debajo de una bandera ¿Sabes qué hay primero? Es estar bajo juramento Bajo juramento Los militares antes de Recibirse de militares En ese tiempo de preparación Hay una ceremonia muy especial Donde Juran la bandera Y ese juramento No se puede romper Porque seguramente Está basado En dar la vida Por la bandera En la escuela Pasa igual La que es de la Argentina Un día Me llamaron Que mi hija Yolanda Y mi hija Cindy Van a juramentar la bandera Y yo dije ¿Dónde te van a mandar? Porque yo desde mi concepto militar Entendí lo que significa eso Y se decantaron a la bandera Juramentaron a la bandera Y es algo que queda Marcado en tu vida Tienes una huella De tal manera Dar la mina por la bandera Y esa bandera No se puede manchar No puede quedar a tierra No puede ser dejada por allí Esa bandera Siempre tiene que estar levantada Porque hay un juramento En esa bandera Y como hay un juramento En esa bandera Tienes que mantener Esa bandera Dispuesta a dar la vida Aunque tú te caigas La bandera Tiene que flamarse Esa es la bandera Ahora muchas banderas Aunque hubo juramentos Percieron batallas Cayeron sus soldados Y la bandera Ha sido pisoteada Ha sido manchada Y dejada en el camino Pero la bandera De aquel que vive Que venció a Satanás Venció la muerte Venció el mundo Venció el diablo Venció la enfermedad Esa bandera Está manchada Con sangre de Jesús Pero esa bandera Nunca ha perdido Si tú estás Bajo juramento De esa bandera Es imposible que pierdas Porque estás Bajo juramento De la bandera De Jesús Y esa es la diferencia Entre la bandera De Cristo Y la bandera De las naciones La única bandera Que flamerá Hasta el último día En el cielo En la tierra Y aún debajo De la tierra También Es la bandera De Jesús Guau Con esa bandera Flamea Esa bandera Cuando flamea Debajo la tierra Oh el infierno Tiene Ruge de pánico Se estremecen ellos No lo pueden soportar Esa bandera Porque es una bandera Temible Porque nunca Conoció derrota Qué maravilla Estar bajo esta bandera Tú ya has hecho Tu juramento De esa bandera Aquel que es digno De ser levantado Has hecho tu juramento Si no hay juramento Cualquier batalla Vas a escapar Y esto tiene que ver Con la bandera Pero aún así Esta bandera Ha sido una bandera Que ha ganado batallas Ha ganado batallas Y batallas Y batallas Ha sido enfrentada De distintas maneras Pero siempre Está arriba Nuestra historia Lo dice eso La bandera De Cristo Siempre ha prevalecido Aunque algunos Soldados Cayeron en batalla Y murieron Con las botas Puestas Pero la bandera Siempre está Está arriba Otros la agarran Porque hay miles Y miles Y millones Que han fundamentado Esa bandera Nunca dejala caer Y eso es Lo que tenemos Que seguir nosotros Esta nueva generación Y la generación De pasada La presente Y la que viene también Ahora cuando Dios Levanta un ejército Llevamos ya la palabra No se preocupen Algunos estudiosos Bíblicos Y teólogos Ya me están Queriendo cuestionar Cuando yo levanto Un ejército O sea Cuando yo planifica Algo Con personas Con grupos En el corazón De Dios Nunca está En un concepto De derrotar Yo no quiero Que yo levante Un grupo Una persona Para derrotar Hay luchas Y pruebas Y hay heridas Hasta podemos morir Y no es diferente La muerte Con la derrota La muerte Por la bandera Es este gloriosa Pero escapar Es lo peor Que le pueda pasar A un soldado Cuando Dios Levantó a su pueblo Desde la historia Siempre ha sido De un concepto De ganar batallas Y de conquistar batallas Jamás en el corazón De Dios Ha sido Que va a levantar Un grupo Un pueblo Una persona Para perder Pero aun perdiendo Siempre Dios Levanta banderas Por nosotros En esta noche Quiero compartir En breve En breve Y los Lo aseguro Ezequiel capítulo 37 Ezequiel capítulo 37 La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En el espíritu De Jehová Y me puso En medio De un valle Que estaba Lleno de huesos Y me hizo pasar Cerca de ellos Por todo el derredor Y aquí Que eran Muchísimos Sobre la faz del campo Y por ciertos Secos De gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Entonces Profeticé Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oigan palabras de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor En estos huesos Seis aquí Yo hago Entrar espíritu En vosotros Y vivieros Versículo 7 Dice Profeticé Como me había dicho Y hubo un ruido Mientras yo Profetizaba Aquí Un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con su hueso Y miré Aquí también Tendones Sobre ellos Y carne Cubrió Y la piel Cubrió Por encima De ellos Pero no había Espíritu En ellos Y me dijo Profetiza El Espíritu Profetí Hijo de hombre Y diga Al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Ven De los cuatro Vientos Y sopla Sobre estos Muertos Y vivirán Y profeticé Como me había Mandado el Señor Y entró Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En este Interesante Porque Cada vez Que yo levanto Un grupo Cada vez Que yo levanto Una persona Siempre van a Haber oposiciones Y dificultades Un enemigo Nunca se va A oponer A algo Que es Relevant Y bien Poderoso Ya sabemos Que el Evangelio Es poderoso Y no solamente El Evangelio Es poderoso Sino también Que los hombres Y mujeres Que transportamos Este Evangelio Tienen que ser poderosos Porque el Evangelio Se caracteriza Por ser un Evangelio De poder Esa es la marca Esa es la ovella Esa es la bandera También El poder De Dios En nuestra vida Y es más Lo último Que el Señor Le dijo En Ganchos 1 8 Recibirán poder ¿Cuál es la razón Que el Señor Le dijo Recibirán poder La única estrategia La única clave La única esencia Poderosa Era el poder Porque estos hombres Y mujeres Como tú y yo De carne y hueso Que tenemos debilidades Y tenemos flaquezas También Y nos podemos equivocar Y hasta podemos pecar Repito Y hasta podemos pecar Estamos expuestos A todo Y el enemigo Va a usar Todas las artiguanas Y las estrategias Con tal de que Tú Como hombre de Dios No lleves a cabo Aquello que yo Deposito en tu vida ¿Qué hay en tu vida? Tenemos sueños Tenemos propósitos Tenemos todo aquello Que tú y yo Ya conocemos Pero sobre todo De las cosas ¿Qué hay? Hay una marca Hay un poder Hay un mensaje Que puede cambiar Que puede cambiar Personas Puede cambiar Vidas Y que puede hacer Maravillas A cualquier persona Y a través de ella En las naciones Y esto no importa De la clase Que tú vengas Por el pasado Por el pasado Que tú Ya hayas tenido No importa De la familia Que vengas Está más allá De todo lo que En cuanto tú Y yo Vivimos Porque Dios De poder Un día Marcó tu vida Ahora ¿Qué sucede? Hay otros poderes También que se levantan Tenemos que reconocer Que también hay Un poder De tinieblas Hay un poder De satanás Hay poderes Demoníacos Hay poderes De enfermedades Hay poderes De todo tipo Todo eso Se junta Y te puede rodear Con tal De detener Lo que Dios Habló para ti Cualquier situación Grande o pequeña Y ahí está el punto Porque tú y yo Nos transformamos De una amenaza Para la tiniebla ¿Te diste cuenta Que eres una amenaza De las tinieblas? ¿Has tomado conciencia De que somos una amenaza Para el reino del diablo? ¿Tú y yo Eres una amenaza? Tú y yo Nosotros Nosotros Significa entonces Que es normal Que tengas luchas Y pruebas Significa entonces Que es normal Que el enemigo Te ataque Por distintas Maneras y formas Eso no te tiene Que asombrar Eso te tiene Que llevar A pensar que un día Tú estás Bajo juramento De una bandera La bandera de Jesús Una bandera Que ha sido Teñida Con sangre preciosa Que hay una marca En esa bandera Hay una huella Pero todas las huellas Que tienen esa bandera Es huella de victoria Huella de victoria Cada símbolo Que tiene esa bandera Son símbolos de victoria Y todos aquellos Que están bajo Esa bandera Están bajo juramento Dispuestos a dar La vida A dar todo Lo que tienen Dios ha soñado Para Israel Eso Un ejército Desde que salieron De Egipto Él ha soñado Eso con ese ejército El mismo sueño Que Dios tuvo Con los hombres Y mujeres Del pasado Es el mismo sueño Que tiene para ti En este tiempo Más que nunca Nuestro mundo Se está yendo Cada vez más a pique Ahora me quedé Con esa parte Este amor De pregunta ¿Por qué la única garantía Ha sido ese poder? Por todo lo que vas a enfrentar En esta vida Persecuciones Oposiciones Enfermedades Todo Pero como ese poder Es un poder supremo Es un poder Que no es un invento humano Es un poder Que vino Que vino Y se instala En el corazón De cada cristiano Que vino Para quedarse Y hacer una habitación En cada vida Él no viene Por temporadas Él vino un día Y vino para quedarse Y hacer de tu vida Un hombre Y una mujer De Dios Que camina Con pasos firmes A veces caminamos A veces corremos A veces trotamos De la manera Como aquel Que nos manda Nos va dirigiendo A veces Nos dice avanza Pará Trotá ahora Camina un poco Y a veces Seguí rampando Y todas las balas Cuerpo a tierra Pero avanzando Y las balas Pueden pasar por encima Y a veces Tenemos que pararnos Y esquivarnos A eso Es una batalla Es una guerra espiritual El cristiano Que no entiende esto Es un blanco fácil Es un tiempo En donde tú y yo Tenemos que entender Los tiempos que vivimos A veces vamos A enfrentar las balas Y a veces Tenemos que Esquivarlas Lo importante Es avanzar Porque hay un poder Que se manifiesta Ahora este pueblo Que está aquí Se llama Israel Dios le dice Al profeta Ezequiel Este pueblo Es el pueblo De Israel Ahora que hace Dios Su pueblo Está en una condición Mal Pero Dios Como es el Dios De la historia Y tiene poder Para levantar A los muertos Me impacta Porque Dios Aquí no les abandona Dios no te abandonó Dios no te abandonó Dios no te abandonó Aunque las circunstancias Digan otra cosa Dios no te abandonó Porque Dios no abandona Sus soldados Dios no abandona Su pueblo Dios no abandona Sus llamados Dios no abandona Dios no abandona Repetir conmigo Dios no me abandona Aunque las circunstancias Digan otra cosa Dios no abandona No está abandonando Su pueblo Y le llama al profeta Y le hace ver Lo interesante de esto Que le lleva a un valle Y en ese valle había Huesos secos Yo vivo en la Patagonia Es muy seca la Patagonia Pero hay valles Y donde hay valles Hay vida Hay buena tierra Hay agua Hay ríos Y el concepto de un valle Es que todo crece Todo se multiplica En un valle En un valle se puede plantar Se puede cosechar Se puede criar Salimos de Puerto Madre Y nos vamos al valle De Gaiman Donde se fueron Los galeses Cuando llegaron A Puerto Madre Y ellos tuvieron Que buscar un valle Y encontraron El llamado río Chubut Y todo ese valle Y te vas del desierto Y ahí nomas Se encuentran De segundos Més Árboles Pasto Hierba Hay hierba Mira como crece Hay ríos Y están las plantaciones De todo tipo Se cosechan Se cosechan Fruta Verduras Todo Wow ese valle Cuando venimos por acá Por esta zona Hacia el norte De Puerto Madre El primer valle Que encontramos Es el valle De Conesa Ya venimos Manejando por la ruta Vamos a los desiertos 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 Todos los árboles Son iguales Ninguno No cambian de parecer No hay nada De que distraerse Y a distancia Vemos árboles Árabes Eucalipto Wow Que maravilla Símbolo de valle Donde todo crece Todo se multiplica Todo vive en el valle En el valle Porque hay agua Hay buena tierra Pero en este caso En este valle Solamente había Huesos secos Podemos estar en un valle Pero seguir siendo huesos Yo creo No es para llenarnos De vanagloria Ni nada Yo me quedé En juventud En una misión Porque vi que era un valle Un valle Con posibilidad De crecer De abrazar desafíos De tomar decisiones En el Señor Un valle Donde tenía la libertad Para multiplicarme Un inmenso valle Eso fue una de las razones Que yo me quedé Y también por muchas razones Y también por muchas razones Un valle Donde fluía agua Cuando le escuché A Wes Alman Por primera vez ¿Qué valle? Vino Joe Dawson ¿Qué valle? Las enseñanzas de Alejandro Alejandro's teachings Valle 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 Todo valle Pero yo no quise Estar en un valle Como hueso seco Yo quise ser Una planta Que crezca Una planta Que pueda crecer Multiplicarse Y tener mucho fruto Y que muchos Puedan comer Ese fruto Tú estás en un valle Más allá De todos los errores Que tenemos Y gloria a Dios Por eso Porque si fuéramos Perfectos Ya no necesitaríamos De Dios Gloria a Dios Por las cosas Que nos faltan Pero aún Las cosas Que nos faltan Eso nos lleva A la dependencia Del Señor Y tener un corazón Vulnerable Y de darnos cuenta De que somos carne Para que Dios Sea en todo Y por todos En el valle Enseñanza Administraciones Visión Palabra Restauración Consejería Desafíos Wow Valle 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 Y eso era Dios para Israel Que mejor valle Que Dios Para Israel Que mejor valle Que Jesús Que mejor valle Que el Espíritu Santo Que mejor valle Con los dones Y ministerios Multiplicándose Que mejor valle La pregunta es ¿Vos sos una planta En este valle? ¿Vos sos un hueso? ¿O sos un hueso? Ya no depende Del valle Depende de cada uno De nosotros Pero Dios En su amor En su grande Vesilicorde Aún viendo Huesos secos Allí Dios toma la iniciativa De levantar A estos huesos ¿Qué bendición? Eso me impacta De Dios Que Dios No se resigna Dios No No abandonan Y si no hay nadie Que lleve su bandera Pues el mismo Llevará su bandera Porque Él mismo Llevará su bandera Si tú y yo Dejamos la bandera De Dios Pues el mismo Llevará su bandera Y le trajo Al profeta ese ejemplo Y le hizo ver Y le hizo ver Y le hizo caminar Por todo el valle Y el profeta dice Eran huesos Pero muchísimos huesos No había nada Que estaba parado No había nada Que estaba listo Todo era un ambiente De mortandad Y no solamente eso Sino que la Biblia dice La Biblia dice En el versículo 12 Por tanto profetiza Y dice Así dijo Jehová El Señor Y aquí yo hago Yo abro vuestros Sepulcros Pueblo mío Yo haré subir De vuestra sepultura Y os haré traer A la tierra de Israel Yo abro Vuestros sepulcros Pero en el versículo 12 Hay algo mucho más Peor todavía Y me dijo Luego Hijo de hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Y aquí ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Preción de nuestra esperanza Y somos Del todo destruidos Derrota total La bandera pisoteada Y tirada en el piso Ellos decían De sí mismos No hay ninguna palabra De ánimo Ni de esperanza No puedo No sirvo Y no tengo Para qué vivir Pero el sueño de Dios No era eso No era el sueño de Dios Eso Por más que ellos Decían eso Dios decía no Por más que tú y yo Podemos decir No puedo Dios dice no Porque no fue Criado para eso Nos hicimos creados Para quedar como Una chatarra espiritual No, no, no Nos fuimos creados Para eso Dios no se resigna Sino más Dios pelea por nosotros De las últimas consecuencias Ellos dicen Ellos dicen De sí mismos Ellos dicen Nuestros huesos Se secaron Preció nuestra esperanza Y estamos del todo destruidos Dentro de toda esta situación difícil Hay un punto a favor al pueblo ¿Cuál es el punto a favor? Que ellos están reconociendo Eso es importante Tomaron conciencia Que están mal Tomaron conciencia Diciendo No podemos Estamos mal No podemos seguir No tengo la fuerza No tengo la capacidad Algo murió en mí Yo creo que En base a esa actitud De ellos Esa actitud Esa actitud De reconocer Ellos no están tapando Aunque era un valle Pero no están tapando Están hablando De su realidad Están aceptando La condición Que tenían ellos Están diciendo Esa es la verdad Y creo que Dios Escuchó eso Y eso lo movió A Dios A actuar Están reconociendo Están aceptando Se dan cuenta Que no pueden solo Se están dando cuenta Que necesitan Depender de mí En ese ambiente De reconocer En ese ambiente De aceptar la condición Dios se hace manifiesto Dios se hace manifiesto Y llama al profeta Y le hace ver Lo chistoso de todo esto Dios le pregunta A esta profeta ¿Mi pirámide de besos? A ver Ezequiel Vos sos profeta Y tú andas de parte mía ¿Cuál es tu opinión Ezequiel? O Ezequiel Sí Ezequiel ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Y él dice Bueno No dice Decide no Él dice Tú no sabes O sea Le entregó la pelota al Señor Dios esperaba Una respuesta ¿Qué opinión? ¿Vivirá o no? ¿Hay resultado o no? ¿Podemos invertir en esto o no? ¿Podemos hacer alto Con este valle de vuestros hijos? Ezequiel ¿Qué opinas tú? Y él dice Tú no sabes Como quien dice Mira Pues eres Dios Yo no puedo Soy profeta Haré lo que tú mereces Y esto es lo interesante hermano ¿Qué estoy diciendo con esto? Más allá de lo que tú vives Dios tiene poder para levantarte Y otra cosa que Dios dice Es sacando alguna palabra Más o menos Para terminar Porque Alejandro Nos puso una vara Muy alto Haciendo cortito la cosa Y luego dicen En versículo 12 Por tanto profetiza Y diles Así ha dicho Jehová al Señor Yo abro He aquí Yo abro Vuestros sepulcros Puedo mío Y os haré Subir De vuestra Sepultura Cuando se estuvieron Caminando en un cementerio ¿Ves un lugar Donde tú tienes Que ir de paseo? A nadie lo vi Cantando en un cementerio Tomando mate Y ido de vacaciones Imagínate Una parejita de novios Caminando Vamos a ir A un cementerio ¿De cierto? Y hubo una familia Con los hijos Mira que jacumbo Que jacumbo Lo cementerio No es sinónimo De felicidad Es un sinónimo De mucha tristeza En el cementerio Uno recuerda Aquello que tenemos Familias Que hemos perdido Vamos a caminar En ese cementerio De vez en cuando Y solamente Recordamos Los buenos momentos Incluso Hasta nos olvidamos Todo lo malo Que fue esa persona Hay algo interesante Cuando alguien muere Todos hablan bien De ello La verdad Está bueno Porque todo fue Porque Ya no vale la pena Sacar y reducir Las cosas malas Y la gente Destaca lo bueno Que fue Y yo hice verdad Y no se usa El cementerio Solamente La gente hace Recuerda Piensa Llora Se pone triste Las emociones Y los sentimientos Comiencen A suavizarse Y sobre todo Nos lleva a la reflexión Ahí donde Valoramos Muchas cosas Y así estaba Ese valle De huesos secos Hoy en día Y dice Dios Yo voy a abrir Esa sepultura Yo voy a abrir Esas tumbas Yo voy a sacarlo De ahí Porque la idea De Dios Tenía planificado ¿Cuál es? Porque ¿Qué fue Dios De volver a hacer De ellos Un ejército Tan poderoso Dios Dios No ha renunciado A su idea No ha renunciado A su idea Tú y yo Podemos estar Seguramente En algunas sepulturas En una sepultura Todo está muerto No hay aire Que respira Todo el oxígeno Hay algo Que se desolvió Allí Algo murió Y esa sepultura Tiene que ver También con Sepulturas espirituales Porque más que Ser seres físicos Somos seres espirituales Sepultura de desánimos Sepultura de desgastes Algo se perdió Sepultura de desánimos Otros están Seguramente Enterrados En una sepultura De adicciones Esa sepultura De rechazo De confusiones Sepultura De falta de perdón No, no Esa es una sepultura Y que nos seca De poco a poco El diablo Tiene muchas estrategias Pero hay estrategias Invisibles Que son poquito 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 Y de poco a poco Te va matando De poco a poco Te va secando Sepultura de falta De perdón La sepultura De la falta De la incredulidad La sepultura La sepultura De las dudas Del temor Esa sepultura Tan grande De la religiosidad Esto de vivir Aparentado Y en sema No reconocido La sepultura De la tibieza Es espiritual Te gusta Estar en una sepultura No es un lugar Agradable Es triste Porque todo muere Todo se seca Pero hay un valle De la espiritual Esta conferencia Es un valle Donde Dios Está moviendo El agua Donde está Poniendo buena Semilla Donde Dios Está removiendo La tierra Del corazón Dios está Obrando No tienes Escusa De ser un hueso Seco Cuantas sepulturas Donde los llamados Y los sueños Se perdieron Cuantas cosas Aquello que antes Ha sido una maravilla Y era un factor De inspiración Murió Pero Dios Dice su palabra Y te digo De parte de Dios En esta noche Él quiere abrir Esas sepulturas Quiere sacarte De allí Porque Él Te agarra De la mano Te saca De ahí Y te llama Por tu nombre Y te grita Te convoca Vamos Vengan los huesos Cómese los huesos Y aparezca la carne Y cierra todo Y saca Del viento De todas las partes Y hacer un ejército De ti No tengo duda Que en esta noche Hay muchos de nosotros Y te digo Con mucho cariño Y con mucho temor De Dios Salir de la sepultura Porque hay una voz Que te está llamando Porque hay una voz Que te llamó Mi impacto Cuando Jesús Llamó a Lázaro Imagínate Esa voz de Jesús Fue una voz Tan potente Tanta autoridad Solo una voz Ha sido suficiente Para que este muerto Se levante Solo la voz De Dios Suficiente Una voz Para sacarte De esa sepultura Y una sepultura Muere en todo Alguien dijo una vez Los mejores recursos En la vida No solamente están En lo que estamos vivos Sino en el cementerio Cuantos sueños frustrados Cuantos propósitos Sin alcanzar Cuantas cosas Que no se han logrado Cuantos sueños Que se atravesó La muerte Pero tú estás vivo Físicamente Y estás vivo Espiritualmente Y estás vivo Espiritualmente Hoy Hay sueños Hay metas Hay llamados Hay donos Todo aquello Que está depositado En tu corazón No creas que es tu Es Dios El Dios De Abraham El Dios de Isaac El Dios que levantó a Jesús Es el que depositó eso Y eso te tiene que levantar Salir de la sepultura Cualquier que sea la sepultura Porque quieras ser Dios De este pueblo Y de tu vida Salgarte de un ejército Bendita gloria del Señor A ese es su nombre La gloria es para Él La gloria es para Él Él te promocan esta noche Aunque tú estés seco Aunque estés seco Dios no está Adegándose Dios no está Adegándose Dios no está Dios no te abandonó Dios no te abandonó Te tiene en cuenta Lo importante es que tú tengas Como dijeron ellos Nuestro hueso se secaron Están reconociendo Nuestro hueso se secaron Están reconociendo Están reconociendo Su condición Los huesos se secaron No tenemos esperanza En la condición que estamos No tenemos esperanza Nada podemos hacer En la condición que estamos Y lo único que nos espera Es el final Es el mundo Todo destruido Eso es lo que decían ellos Llegó al trono de Dios 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 Y Dios se movió de su trono Y Dios llamó al profeta Y Dios fue una manera Y Dios comenzó a actuar Y Dios comenzó a dar instrucciones Y Dios hace ver Porque nadie es imposible Para Dios Ponte de pie esta noche Cierra tus ojos En el equipo de alabanza Pase por favor En esta noche Dios se está moviendo Comienza a orar Solo tienes que reconocer Salir de la tumba Salir de tu propia tumba Cualquier cosa Que te haya llevado Esa tumba Pero Dios quiere Escuchar tu corazón Él está aquí En esta noche Y quiere hacer Una obra profunda En tu ser Y vuelve a abrazar La bandera Y ponete bajo juramento Llamados que están Enterrados En esa tumba Sueños que se enterraron Juntamente con vos Ministerios que están Enterrados allí Propósitos que ahí Están enterrados Pero tú estás En un valle Este es un tiempo De valle Este es un tiempo De valle Y Dios Es un Dios De poder Dios no se niega Ante una persona Y ante un pueblo Que reconoce Que reconoce Su condición Es la misma actitud Que tuvo el hijo Pródigo Volveré a mi padre Y le diré Es pecado contra ti Contra el cielo No soy digno De llamarme Hijo tuyo Solamente quiero Ser un esclavo Más en tu casa Pero el padre Jamás va a negar A un hijo Él dice ahí Mío eres tú Mío eres tú Eso dice el Señor Tú eres de Dios El padre no abandona Sus hijos Pero él espera Que el hijo Tome conciencia Tome conciencia De su situación Tome conciencia De su situación Toma conciencia Que estás fallando O que has fallado Voy a pedir en esta noche Todos aquellos Que están escuchando La voz de Dios De su espíritu Pase acá Pase acá Salir de tu tumba Salir de tu secundura Y todos te levanten Estatucho Levante su sueño Levante ese ministerio Vuelve a dar vida A ese llamamiento A ese llamado A ese propósito Que los vuelven esta noche Porque el Espíritu Santo De Dios Se está moviendo Y no se trata Si lo sientes Se lo hace Trata de que yo digo Abren espacio allí Para aquellos Que lo vi Cualquier que sea Tu tumba Cualquier que sea Tu sepultura Que lo, imb 함uplementas De su Amén